Danos una señal de que estás aquí Danos un golpe, una señal, algo ¡Ay, cabrón! ¡Iy! ¡Por Dios mío! Aquí estamos ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Ya no está? ¿Ya no está? ¡Ira, ira, 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 ira! ¿Hola? Son dos, güey, allá está el otro Hola, hola, muy buenas noches a todos ustedes Nuevo video para ustedes, amigos Pues, ya lo vieron en el título Estoy aquí, pues Estoy en una de las casas Pues, a medio del monte Pues, vamos a investigar Explorar esta casa Y, pues, no vengo solo Vengo acompañado con Ustedes ya lo conocen A un gran amigo mío Que tiene varios videos interiores Conmigo Soy Rancés, ¿Cómo estoy, Rancés? ¿Cómo estás? Pasó aquí, pues, no está chido Pero, gente, ahorita van a saber Porque la historia que se cuenta aquí Está sabrosísima Y está de miedo, está de terror Y, pues, también viene otro compañero mío También yo tengo videos con él Y, pues, ahí es un gran youtuber De aquí de Sinaloa, de Culiacán, Sinaloa Ustedes ya lo han de haber visto Por las redes sociales Es muy famoso Mi compa Casi Guapo ¿Cómo estás, Casi Guapo? Eh, ¿Qué onda, guapos? ¿Cómo están? ¿Qué onda, Román? Bien, bien, aquí andamos, viejo Gracias, de la física ¿Qué onda, Raza? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Raza? ¿Qué onda, Raza? ¿Todo bien? Muchas gracias por invitarme Gente, pues, como ustedes sabrán Como ya habrán visto en el título De esta casa En algún momento fue habitado Por una familia completa Desafortunadamente Esta familia sufrió una desgracia Y, pues, este terreno Y esta casa quedó Completamente abandonado Pero las vibras Las energías Se quedaron aquí Y se siente ¿Se siente, sí o no, güey? Así es Y, pues, ojalá que Que no tengas Ese miedo Porque sé Cómo se sienten las energías Y, pues Mi compa Casi Guapo Esta es mi primera vez Es su primera vez De exploración Investigación Del fenómeno paranormal Él hace videos De bromas De Skates Retos Entrevistas Retos Entrevistas Ahí para que Al final Voy a dar todas sus redes sociales Ahí para que lo sigan A mi compa Casi Guapo Pues acompáñenme A ver este video Qué curioso, ¿no? Que hasta afuera De lo que es la casa Se sienta hasta acá Lo pesado Desde la energía O a lo mejor Sea porque tenemos la historia Que nosotros pues ya sabemos Pero Qué curioso, ¿no? Que hasta aquí afuera Se sienta como que Ese nervio Esa energía Aquí se hagan cuidado Porque es muy probable Que haya animales Y se va a provocar Por el tiempo Libre que es La culebra No lo ha decidido Ojalá que Que te guste Esta exploración De la nada En el puro medio Del monte Está abriendo el lumbro Está abriendo Está abriendo La playera de alguien Está abriendo Se oyó en ruido ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien vive? ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien vive? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Están las personas ahí arriba? Vamos a ver Como que alguien pisa Allá arriba ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué fue eso? ¿De dónde viene? ¿Qué parte de acá va? Vamos a ver ¿Qué parte de acá va? ¿Voy? Porque cuando el trucho Bueno Todavía salió Un marco ¿Y ahorita se escuchaba aquí? Sí Venía de acá Porque si es un parato Sin seguridad Mira Esto como que es un elefante Es un elefante ¿Oíste? ¿Oíste? Muy lento, ¿no? Sí ¿Por qué? Como que tiemblan las paredes Se oye bien raro ¿Hoy? 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 Un elemento de un niño ¿Y ahorita se escucha un niño? ¿Hay alguien aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Pero algo ocurrió aquí ¿Algo? Mira ¿Estaba algo parado aquí? Se ve lo conocido ahí ¿Algo? ¿Qué es la de Lorena? ¡Ay, cabrón! Se oye un niño A ver ¿Algo? ¿Algo estaba parado ahí? Igual acá Y no hay gente ¿Aquí? Mira Mira ¿Cómo la La botella o la virgen de Guadalupe? ¿Qué es eso? ¡Sí! ¡Hombre de Dios! Sí se escuchó una niña ¿Será arriba del techo? Porque ¿Ahorita alguien estaba aquí parado? ¿Escuchó? Se subió por aquí ¿Verdad? ¿Por ahí? Como que se brincó algo así ¿Pero cómo se ve aquí parado? ¿Cómo 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 se ve aquí parado? O sea, yo soy muy alto O sea, miedo mucho Mira Ve a ver la plasmación que se ve aquí ¿Ven, payaso? ¿En dónde? A ver, vamos a ver ¿Se ve una cara o no? ¿Qué se ve? Mira Allá, allá Acá, payaso Aquí, por aquí Espérate Aquí, ahí, aquí ¿Quita la luz? Mira ¿En dónde? Aquí, payaso Mira Ahí 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 se ve como una cara ¿Aquí no se ve como? De una cara Ahí Ahí ¿Ya estoy seguro que algo se brincó? ¿O algo voló? ¿O algo estaba aquí? Ey Se ve una mujer a un lado de esa cara Ay, yo estoy pasando Sí, es cierto ¿Aquí por esta parte de aquí era? Ahí Se ve una mujer Pero aquí No se ve nada Se ve en un chorro de plasmación ese Pero porque nosotros Con el ojo no lo vemos Y con la cámara Sí se miró Sí, la cámara Así es Bien ¿Eso es para qué sirve? Este es para detectar voces Si hay almas aquí Penado Por este medio Nos vamos a comunicar con la persona que está aquí O las personas que están aquí encerradas O está en penado El espíritu, la entidad, la energía O si hay algo aquí como ahorita se escuchó varias veces Aquí puedes hacer para detectar la energía payaso ¿Hay alguien aquí? Si hay una entidad Una energía, un espíritu Danos una señal de que estás aquí Danos un golpe, una señal, algo Si ocupan de algo, de energía Le doy mi energía para que se manifiesten O para que estén tranquilos Otra vez el llanto, ¿eh? Sí Se escucha una niña Se escucha una niña, güey, pero Abajo, güey ¿Quién eres? ¿Eres hombre o mujer? ¿Ocupas ayuda? ¿Una mujer? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué te encuentras en este lugar? ¿Pregúntale a los dos dos hijos o no? ¿Nos quieres hacer daño? ¿Cómo me lo puedes? Ya no quiero preguntarme ¿Oye? Uno nomás, hijo ¿Cómo? Uno nomás Uno nomás Como que no quieren Nomás a uno le quieren hacer el daño Pero es una mujer ¿Cómo te llamas? ¿Nos quieres hacer un daño a los tres? ¿O a uno nomás? Payaso Aquí hace el ritual Para medir las energías de la maestra Voy a Voy a hacer un ritual ¿Traes lumbra o...? ¿Oíste? Se le avisa un lamento de una mujer ¿Hola? Préstamela, préstamela ¿O nos hemos quedado por aquí? ¿Aquí? ¿Y aquí dónde? Yo digo que aquí porque Bueno, yo digo porque aquí hay muchas plantaciones Como que hay algo aquí Como que está Un cerdo ¿Eso escuchó? Un lamento de una mujer A ver, aquí lo vamos a hacer Vamos a medir La energía que está aquí Cavi, pague la luz Pague la luz, pague la luz ¡Pague la luz, pague la luz! ¡Vamos a ver! Vamos a ver Vamos a hacerlo ¡Tempe tú el zapato! ¡Oh! ¡Por Dios! Mira los remolinos que se están formando Mira, mira, mira los remolinos ¡Eh! ¡Por Dios mío! Aquí están ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira! ¡No manches! ¿Y aquí hay...? Aquí Aquí hay algo encerrado Aquí hay algo encerrado Por eso Ahorita cuando íbamos entrando Se escuchó el ruido No sé qué sería Si sería una lechuza Luego las masiones también ¡Oh! ¡Ay! A ver, a ver Aquí hay algo encerrado Aquí hay algo encerrado Aquí hay algo encerrado Aquí hay algo encerrado O sea, a ver O sea, me gustaría que grabaras que son caídones sin salida Pues para que no hagan decir que hay alguien aquí espantado O sea, cualquier cosa O sea, no hay lugar donde se nos asusten Se puede poner la gente Diosito santo, que susto me dice A ver, vamos, vamos, vamos Dios santo, no se pongan Abajo de ninguna escalera No, no, casi me caigo A ver, vente por acá No, sería que alguien, a ver, vente Porque aquí está como un ventanal, ve Vamos por aquí Pero mira Casi me pega eso, te lo juro Ay, Dios santo Pero Algo, algo escondieron De arriba, pero Uy Uy, Dios mío, ¿qué es eso? Ah, no, ma Uy, Dios mío, ¿qué es eso? Ay, Dios ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si se asomó algo, vea Sí, 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 ve que algo se asomó Ahí está otra Ahí está Eh, luce en esta madre No luce casi, güey, luce tú, güey Mira Sí, te me la han dado Ay, Diosito santo Sí se vio algo ahí Mira, 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 mira Hola Vamos Son dos, güey, allá está el otro No mames A ver A ver A ver, vamos rápido No, mames Reunimos de arriba No tengan miedo No tengan miedo No, Dios santo Ramón, creo que aquí es donde más Más Más, más, más ha pasado algo Más energía hay aquí ísimitivamente Ay, Dios mío, güey Venga, váyanse Ahí se está sumando Yo no le veo a caer a esa cosa, eh Pero Ahorita no había nadie Ahí arriba, güey ella es algo blanco está se está moviendo hola vamos a ver hay que subir pero agarren palos qué acá en el monte escuché como que alguien corrió hombre payaso sabes que ya no quiero entrar agarra algo también no sé que me traje un piedra quién es aquí está hey quién es Hola Mira Aquí hay más lucha Yo digo que es alguien que está aquí Sí, es alguien Vivo Amigos Tuvimos que salir de la locación Porque la verdad Sí, son bastante ruidos Y hasta uno se siente incómodo Estar allá adentro Incómodo, estábamos checando No podemos subir No hay escalera para subir arriba del techo Para ver realmente quiénes son Pero vamos a regresar Como ahorita lo vuelvo a repetir Vamos a regresar con Sarai Tu guía energética Para medir las energías Para realmente Qué es lo que está aquí atrapado O sea, un demonio, una entidad Una energía Y pues Siempre hay una entrada Y siempre hay un fin Pues ya acabamos Es más que ya Pues ya investigamos toda la casa Ya recorrimos todo el monte Y pues hágueme en el paro Compa Hágueme en el paro Mi gente hermosa Mi gente preciosa Para que sigan a mis compas En todas sus redes sociales Ahí me encuentran En Instagram como YoSoyRamses En Facebook SoyRamses Y igual forma en YouTube SoyRamses Ahí también para que sigan a mi compa A mí me pueden seguir en todas las redes Como Casi Guapo Facebook, YouTube e Instagram Síganlo también Aquí abajo Voy a dejar todas sus redes sociales Ramses Y Casi Guapo Para que lo sigan Y pues Ya nos vamos amigos Pues si te gustó este video Dale me gusta Y suscríbete Y activa la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Cuando suba Un nuevo video Y nos vemos En el próximo video Soy su amigo El Payaso Para que te gustó este video